You are listening to Horns Up Podcast, I am Blaise Bailey, and I am telling you, this is probably the best podcast in the world. Hello Metalheads again, that voice that said that Horns Up is possibly the best podcast in the world, is Blaise Bailey, for all the known metalers. During the presentation of his first single pre-lanzation, the theme War Within Me, he that we put in the podcast 64, February 3rd, and also that will give a name homonymous to his new job, for the next April 9th, we proposed to do a interview at Mr. Bailey, and of course, we agreed to do a collaboration, well, more than collaboration, I pedi to my colleague of the podcaster, Carolina Rico, of the programs El Rock and Rock Candy, to put a hand on the interview, because she speaks perfectly English, she is teacher, and not like a servidor por mucho que sea de venidor. Pues le encajete la entrevista, pero con varias preguntas de mi parte, y sobre todo quería hacerle una en concreto y difícil, porque nos llamó mucho la atención a todos los metaleros con la no inclusión de Blaise Bailey en el Hall of Fame, junto con los Iron Maiden en caso de que la Dama de Hierro entrara en el Hall of Fame. Veremos si nos contesta o no, decir que es un tipo super amable y divertido, y esta entrevista os la voy a presentar aquí en HomesApp como un director's cut, es decir, como si fuera la versión extendida con comentarios del director. La versión original la tendréis en el programa Rock Candy en su próxima publicación el próximo día 31, y aquí lo que vamos a hacer es traducirla a la lengua de Cervantes para que todos nos entendamos. Espero y deseo que os guste la entrevista a este fenómeno, y por supuesto darle las gracias a Blaise Bailey por atendernos y sobre todo gracias a Carolina. Escuchamos World Within Me, lo nuevo de Blaise Bailey y nos ponemos con la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo dos preguntas. Primero que nada, señor Bailey. Él dice señor Bailey, pero yo te digo Blaze porque eres mi amigo. ¡Suscríbete al canal! Pero sí, hasta ahora me estás tratando muy bien. Carolina, ¿eso qué es, hombre? Carolina le dice que así debe ser siempre. Queremos darte las gracias. Es muy importante para nosotros que un artista de tu talla y con una carrera tan importante se encuentre tan cerca de los podcasters porque entendemos que más temprano que tarde estaremos en la primera línea de difusión de rock y metal. Así que muchas gracias. War Within Me. Nueva propuesta para el 9 de abril y que esperamos con muchas ganas. Ese título, pregunta Carolina, ¿a qué te refieres? ¿Qué guerra es la que no se cuenta contigo? ¿Qué guerra es la que no se cuenta contigo? Blaise contesta, es la guerra mental, una pelea, una batalla o una guerra, pero es acerca de lo mismo, tomar pequeñas decisiones que tienen sentido, intentándonos rendirse o sucumbir a la parte autodestructiva y holgazana de tu personalidad, intentando tomar el control y ser responsable de la mejor parte de tu ser. Aquí viene la pregunta del millón, y la verdad es que nos dejó sorprendido su respuesta. Además le insistí mucho a Carolina que si no quisiera responder, que no lo hiciera. Carolina le dice a Blaise, si no quieres responderme, siéntete libre de no hacerlo. Nos sentimos indignados porque en caso de que Iron Maiden ingrese en el salón de la fama, te han dejado fuera. Blaise dice, hay una razón por la que eso pasa. No puedo hablar de ello ahora, pero se anunciará en las próximas semanas. Es una razón muy buena. Carolina le dice que si se siente bien en esa situación, a lo cual Blaise dice que para ser honesto, y aunque no puedo hablar de ello, para mí no es importante estar en el Rock and Roll Hall of Fame. La razón por la que yo no puedo estar ahí, la anunciaré en las próximas semanas. No se preocupen porque no estoy molesto. Algo mucho más importante ocurrirá, pero no puedo hablar de ello. La verdad es que intrigado me tiene. ¿Qué ocurrirá? Como monten un pollo en la gala, me tatúa a los Maiden al completo a la espalda, ¿eh? Sigue Carolina diciendo que estoy muy molesto con esta situación. Y es así. Estas cosas me joden, y mucho, estas mierdas de organizaciones. Blaise estuvo cinco años en la banda manteniendo el listón bien alto. Por lo menos, en mi opinión. Blaise contesta que sí, son muchos fans los que están molestos por esto. Pero, ¿sabes? Soy amigo de Bruce Dickinson desde hace muchos años, antes incluso de Maiden. Y él dice que lo del Rock and Roll of Fame no vale la pena porque no es algo elegido por los fans. De hecho, la organización ha decidido crear ese voto de los fans, y aún así es menos del 10% del voto total. Entonces, no hay diferencia, y yo estoy con Bruce en eso. Pero no se preocupen, algo más está pasando que es mucho más importante para mí, y lo anunciaré dentro de poco. ¡Uy, qué puede ser, madre mía! Dejamos el tema del Rock and Roll of Fame, y le preguntamos por su nuevo trabajo, World Within Me. Carolina le pregunta, ¿qué podemos esperar del nuevo trabajo? ¿Seguirá la línea de sus trabajos anteriores? Bueno, si estás familiarizado con Silicon Messiah, Blood and Believe, y The Man Who Will Not Die, está en ese estilo porque la trilogía era algo particular. Muchas partes, con voces muy distintas, coros, cantantes de ópera, actores... El nuevo disco World Within Me es un disco muy de Blaise Bailey. Todo va acerca de las canciones, las melodías, guitarras poderosas, actuaciones muy pasionales, pero es más simple. Los arreglos son simples porque no es algo grande y conceptual. Es un álbum que tiene un tema que es tomar el futuro en tus propias manos, ser responsable de tu propia felicidad, toma las rindas de tu vida, no te rindas, aguanta. Ese es el tema del disco, pero no es un álbum conceptual. The Man Who Will Not Die, sí que era un álbum conceptual y tenía un tema muy fuerte, Blood and Believe. También puede que se parezca un poco a ellos porque son el tipo de discos que me gusta hacer. Le preguntamos por una supuesta gira. Carolina le dice que sabe que es difícil decirlo ahora, pero ¿planeas hacer una gira en España en 2021? Blaise contesta que, para ser honesto, no tengo nada que ver con la pauta de fechas y esos negocios. Tengo un manager increíble que se encarga de todo eso. Hace años yo organizaba esas cosas, esa parte del negocio, y no funcionó. Quedé en quiebra. Tuve que vender mi casa, así que ahora yo no tengo nada que ver con eso y se lo dejo a mi manager. Él hace posible que yo pueda concentrarme en la parte creativa, escribir y componer. Se asegura del dinero para hacer del disco. Lo que sí puedo decir es que, tan pronto como sea posible, volveremos. Me encanta España. He tenido tantos conciertos geniales y esto que pasó ha sido una de las peores cosas. Todas las giras se han pospuesto, teníamos cosas pautadas y ahora no podemos ir. Yo no trato de ser grande. Es decir, ya fui, llené estadios y ya. Disfruto de tocar en festivales como el Rock the Coast y así. Pero eso es solo una parte, no es lo único que hago. Si las cosas van bien y siendo España un lugar en el que me encanta tocar, porque con Maiden hicimos tantos shows, fue maravilloso. Miles de personas cada noche. Tengo tantos recuerdos de España. Por muchos años fue difícil poder coordinar shows ahí, la parte promocional. y justo ahora estábamos trabajando con un nuevo promotor, logramos lo del Rock the Coast, lo hicimos muy bien y dijimos, el año que viene más. y justo pasó esto. Pero lo digo, tan pronto podamos hacer la gira y de forma segura volveremos. Carolina le dice y te daremos un abrazo. Carolina le pregunta sobre el nuevo single. Lo que hemos pensado y aquí quiero tu opinión, es que si tenemos una canción llamada 18 Days, que es una historia real, tengo también una acerca de un show que dimos y que se paró por un terremoto. Carolina le dice, eso es surrealista. Blaze continúa diciendo, sí, quiero decir, ¿Smoke on the water? Eso no es nada. ¿Humo? No. Nosotros estuvimos en un terremoto, paren el show, tocamos 5 canciones y yo de pronto veo que los fans salen corriendo. Pensé, ¿qué pasa con el escenario que se mueve de esta forma? ¿Qué clase de mierda de tarima es esta? Y entonces se fue la luz y escucha el promotor detrás del escenario, terremoto, salgan todos, terremoto. Y detrás de mí, sin nada de luz, todo a oscuras, escucho a Martin, el batería que seguía tocando y le grito, Martin es un terremoto, fuera. Y después, todo el mundo recibió un mensaje de texto con, alerta de tsunami, vaya a una parte alta. Vaya a una parte alta y nosotros estábamos al nivel del mar. Era un concierto a la orilla del mar. Intentamos encontrar un coche cuatro horas conduciendo hasta el tope de una montaña y recibimos otro mensaje de texto. Ya no hay alerta de tsunami. Volvemos al lugar y allí regresaron como 20 fans y me preguntaron, Blaze, ¿vas a terminar el concierto? Y yo, este año no. El promotor Omar, que es un fan y un gran tipo, me dijo, Blaze, ¿por qué no escribes una canción acerca de esto? Porque yo ya había escrito una canción de otra situación y le dije, oh, es una buena idea. Cuando volvimos a casa, yo tenía una lista de temas en los que trabajar para el álbum. Ya había uno titulado Airquake Song y no tenía muchas ideas. Es que yo estaba en un terremoto, bla, bla, bla. Eso es una basura. Chris en el estudio me estaba viendo de forma, estás más loco de lo que normalmente estás. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos vuelos tomamos en ese tour? Y él me responde, 18 vuelos en 15 días. ¿Qué? Dice Carolina, ¿cómo es eso posible? Blaise explica que tenían que tomar dos vuelos por día, lo que pasó es que sería la forma como lo reservaron. Que para llegar a Chile volaban desde Brasil hasta Perú y desde Perú viajamos a Chile. Eso es un ejemplo. Y nuestras guitarras que van en estuches de esos suaves iban con nosotros en cabina. Volamos a Perú ya en Brasil habíamos viajado con ellas en cabina. Entonces llegamos a Perú, esperamos 5 horas, nos vamos a subir al avión y la chica dice, las guitarras no pueden subir al avión y nosotros, ¿qué? Y ella responde, sí, tienen que ir con el equipaje en la bodega. Y yo, no pueden ir ahí porque están en estuches suaves. Nos permitieron viajar con tu aerolínea hasta Perú con las guitarras. Nos permitieron viajar con tu aerolínea hasta Perú con las guitarras hasta aquí y ahora nos dices que no podemos salir de Perú con las guitarras en cabina. Por toda esta situación perdimos el vuelo y la chica comenta, bueno, hay otro vuelo y está a discreción de la tripulación que os dejen llevar las guitarras. Y obvio que no eran fans del heavy metal o de rock. Mientras esperábamos el siguiente avión y como llevábamos el merchandising con nosotros, yo saqué unos CDs y escribí una nota especial. Ve a un chico que estaba abriendo el mostrador para el embarque y me acerco. Y yo sé que esto está mal en muchos niveles pero algunas veces hay que usar eso de ser hay que usar eso de ser una celebridad y le dije hola, soy Blaise Bailey quizás me recuerdes por Iron Maiden aquí tienes estos CDs de regalo especial para el capitán los pilotos para el capitán los pilotos la tripulación ¿te puedes asegurar de que reciba estos CDs? porque yo estoy aquí en tour y voy a Chile a hacer un concierto que se llamará Blaise Fest al final todo salió bien ya en el avión me sentí aliviado lo íbamos a lograr quiero decir yo nunca había tenido un festival al que le pusiera mi nombre antes del Blaise Fest sería un crimen si no apareciera estoy en el avión y se acerca una chica y me pregunta ¿quieres cambiarte de asiento? ¿quieres champán? iba allí en business la única vez que usé eso de ser felíbrida me funcionó me funcionó pero funcionó le dice Carolina sí yo estaba desesperado hola tú no me conoces pero soy muy importante y eso lo sabes porque te lo estoy diciendo normalmente no me importa la gente me reconoce y nos sacamos una foto no me reconoce mucho pero yo pensaba si este tipo no sabe quién soy lo vas a ver en 5 minutos funcionó y obvio funcionó y se lo dijeron al piloto y el tipo oh un famoso en el avión en el mundo de las celebridades en el alfabeto hay A y B yo no estoy en ese alfabeto soy microscópico Carolina le dice que no que sí que está Blaze dice que en el mundo del heavy metal sí pero en el mundo real con celebridades y estrellas de cine soy mínimo pero le gusta estar ahí continúa diciendo que toda esa experiencia los vuelos por fin llegaron ay qué lindo todo soleado a la orilla del mar todo lo que habíamos pedido estaba ahí todo el área para el meet and greet estaba perfecta las firmas para los fans perfecta todo era estupendo y en medio del show terremoto todo lo que habíamos pedido por la sea todo lo que habíamos pedido todo lo que habíamos pedido en el rider es ahí todo el área para el meet and greet es muy bien hay un gran sign en el before para todos los fans y todo todo lo que habíamos ah, es simplemente justo fue en una canción que es rápida escape velocity y en el medio el pam pam empezó el terremoto Carolina le dice efectos especiales Blaise dice si yo pensaba que poderoso soy en el escenario se mueve con la música Carolina le dice que es muy gracioso Blaise dice que sí pero eso no fue gracioso era un maldito terremoto Carolina le dice que por favor tienes que escribir un libro acerca de eso te lo suplico Blaise dice no escribí una canción eso es suficiente 18 Flies tiene un solo que es muy melódico y veo a Chris y le digo Chris ¿recuerdas el viaje? muy bonito y soleado nos sentíamos bien nos cuidaban nos trataban como reyes y él me responde ah bien es el fin del solo y yo no ahora viene el terremoto muy intenso todo sobrevivimos Carolina pone palabras mías y le dice que de mi parte que tengo que decirle que estoy muy emocionado con War Within Me y el primer single realmente superó con creces mis expectativas Blaise dice ay que bueno que alivio gracias a Dios por eso todo el trabajo horas y horas de trabajo y preocupación pensando ¿le gustará a alguien? esas son buenas noticias pues si señor me gustó mucho Carolina continúa diciendo que que tanto a mí como a ella nos gustó mucho y le vuelve a decir que superó mis expectativas te deseo lo mejor y espero que lo puedas defender en las tablas y Horn Sap Juanma estará vigilándote de cerca para dar difusión a ese War Within Me Blaise dice brillante buenas noticias que alivio buen trabajo ves dice Carolina a lo que Blaise dice que sí que ha visto comentarios en su página web redes facebook instagram algunos fans han dicho que les ha gustado la primera canción y eso es un alivio de verdad Carolina termina diciendo ahora puedes estar feliz contigo mismo y puedes descansar blaise termina la entrevista diciendo no no puedo descansar estoy escribiendo un libro no puedo descansar eso me quita todo el tiempo muchas gracias Carolina muchas gracias Blaise Bailey soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast 18 fights sin 15 shows 6 countries 6 countries